¿Por qué cuando te quise me despreciaste? Ahora que me quieres es muy tarde ya Siempre forjaste esta misma indecisión Son cosas del destino, enigmas del amor Así es la vida que le voy a hacer Si no nos comprendemos, mala suerte mujer Sigue tu rumbo, lejos del mío Ya estoy conforme con lo que manda Dios Así es la vida ¿Qué le voy a hacer si no nos comprendemos? Mala suerte mujer Sigue tu rumbo, lejos del mío Ya estoy conforme con lo que manda Dios Sigue tu rumbo, lejos del mío